Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Sorpréndete con los 10 minerales más increíbles que existen. La preciosa malaquita se ha usado como colorante y hoy se usa como piedra semipreciosa. La bella atacamita debe su color a que se descubrió por primera vez en el desierto de Atacama, en Chile. La autunita y metautunita son radiactivas y fluorescentes bajo luz ultravioleta. El deslumbrante bismuto es precioso. Las rosas del desierto se forman en los desiertos, al secarse una mezcla de yeso y arena y logran tener una forma extraordinaria. El cuarzo puro es totalmente transparente, pero si se mezcla con limonita y rivequita se formará el ojo de tigre. Si se mezcla con moganita, se crearán los diferentes tipos de ágatas. Este ágata llega a parecerse a una papaya. Las ágatas las podemos encontrar dentro de geodas como esta, que pueden alcanzar tamaños de 2 metros de altura. La fluorita es asombrosa porque produce luz al calentarla y bajo la luz ultravioleta. Esta obsidiana, o vidrio volcánico, se ha pulido para darle la forma de una mariposa. La bella Goetita es iridiscente y debe su nombre al escritor alemán Gefe.